La higiene de manos es fundamental en el personal sanitario. El Hospital Doctor Moliner de Valencia ha puesto en marcha un plan para que no sea el personal el que acude a las charlas de higiene de manos, sino que la unidad de medicina preventiva recorre cada rincón del centro. Un paso aquí, otro paso aquí, otro paso así, otro paso aquí, otro paso aquí. Cada persona, cada grupo tiene un lavado específico de manos. No es lo mismo el lavado de cocina, que el lavado del celador, que el lavado del personal sanitario. Hoy entramos en la cocina del hospital. Para trabajar aquí es necesario un curso de manipulador de alimentos, por lo que el personal conoce los pasos, pero nunca está de más recordarlos. Aparte tenemos la ISO, entonces siempre estamos dando cursos para reciclar el personal. De nada sirve, y os laveis bien las manos si el guante que utilizáis luego no está limpio. Pues el lavado de cocina no tienen, por ejemplo, un lavado quirúrgico, ellos no lo tienen, porque ellos ni están lavando pacientes, ni están curando pacientes, ni están trabajando con residuos. Lo que hemos querido es que cada grupo se sienta que se le hace una charla especial para ellos. Unas charlas que también han servido para exponer dudas y peticiones al servicio de medicina preventiva. Es que cuando ya se sube al enfermo la dieta que le corresponde, entonces cuando la bandeja, aunque ellos no entran a las habitaciones, la bandeja está en contacto con el paciente. Una vez salen, que el paciente sí que ha manipulado esa bandeja, ellos son los que reciben y la bajan a cocina. Por eso ellos querían tener ese desinfectante, porque una vez terminan su trabajo, lavarse las manos y quedar de alguna forma bien desinfectado. Porque toda precaución es poca para evitar y prevenir la transmisión de gérmenes y las infecciones que se transmiten también en el ámbito hospitalario.